El Capi, el Capi Casa Tapones, amigo, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? Excelente, estoy, espero que también todos ustedes estén muy bien y vamos al tránsito de la ciudad de Santo Domingo. En este momento, hace unos minutos, había un vehículo averiado en el elevado de la 27 de febrero en el tramo de la José Matí, en dirección desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental. El tránsito está algo lento desde la avenida o la calle Abreu y se extiende hasta el lugar donde está ese vehículo que ya está siendo movido de la vía. En sentido contrario, sí se aprecia la conjeción habitual. Un tapón que inicia en la avenida San Vicente de Paúl cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch y esta lentitud llega hasta la Ortega Z, circulando en dirección SOS. Estamos sugiriendo utilizar como primera opción el puente flotante y como segunda opción el puente mella. Este último presenta lentitud desde la avenida Faro Colón y se extiende en la México con avenida Duarte en dirección este oeste. La subida al puente de la 17, algo lenta en el trébol y más adelante a su llegada a la rotonda de la avenida Padre Castellanos con Pedro Olivo Cedeño está complicada en dirección este oeste. Pero más adelante, ya sobre el expreso quinto centenario, sí se aprecia un fuerte congestionamiento que inicia próximo a la Tunti Cáceres y se extiende hasta la subida al elevado de la Ortega Z. Si puede desviarse hacia la avenida San Martín, úsela. La San Martín está viable, solo un pequeñito congestionamiento en su llegada a la avenida Máximo Gómez en sentido este oeste. La 27 de febrero en sentido oeste-este, es decir, los que van desde la avenida Núñez de Cáceres hacia el túnel está algo lenta la entrada al túnel de la 27 de febrero. El polígono central, como de costumbre viable, la avenida López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, Abraham Lincoln, Ortega Z, algo aumentada entre la Fantino Falco y la calle Heriberto Peter en ambas direcciones. La Kennedy lenta desde la avenida Núñez de Cáceres y se extiende hasta la subida al elevado de la avenida Braningo y más adelante otro pequeño congestionamiento para subir al elevado de la López de Vega. Tránsito viable en la avenida República de Argentina y la avenida de Los Próceres. El panorama cambia en la rotonda de Arroyondo con un tránsito intenso en la Carlos Pérez Ricard o Sol Poniente para llegar a la rotonda de Arroyondo. La República de Colombia en este momento con un fuerte congestionamiento en la intersección de la avenida Jacobo Magluta. La Jacobo Magluta estaba aumentada, estaba próxima a llegar a la avenida Mirador Norte, se ha viabilizado y entonces se está sacrificando un poco la República de Colombia y tiene este congestionamiento que inicia en Ciudad Real 2 y se extiende hasta esta intersección. Más adelante otro pequeño congestionamiento a su llegada a la Sol Poniente con avenida República de Colombia en dirección norte-sur. La Autopeisa Duarte con tránsito complicado en dirección Santo Domingo-Cibao en el kilómetro nueve y más adelante próximo al kilómetro once y medio desde aquí hasta el kilómetro catorce. Esto es en dirección Santo Domingo-Cibao, hoy está más aumentado que en días anteriores. En sentido contrario, el congestionamiento habitual desde el kilómetro diecisiete hasta el catorce y más adelante desde la Monumental hasta su llegada a la avenida Los Vesbolistas. Finalmente en Santo Domingo-Oeste tenemos lentitud en el tránsito en la prolongación veintisiete de febrero con calle México y más adelante su llegada a la Isabel-Aguiar. Las carreteras Sánchez viajando desde San Cristóbal hacia Santo Domingo está lenta a la altura del río Jaina en dirección oeste-este. Esto es lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, querido Capia, que estaba comentando con los muchachos que el tránsito se está complicando y mucho. Esto siempre pasa en diciembre, pero lo que llama la atención es que está pasando en un diciembre en donde la gente debería estar más recogida. Yo no me quiero imaginar cuando esto esté en su buena. Mira, Catherine, nosotros tenemos en la plataforma un, lo que llamamos termómetro, un indicador que nos va diciendo en porcentajes cuánto se está complicando la ciudad de Santo Domingo. Pero ayer llegamos a un setenta por ciento de las vías complicadas. Eso es mucho. En condiciones normales es más o menos algo habitual, pero ahora en este tiempo de pandemia donde todo el mundo debe estar recogido, el setenta por ciento de las vías complicadas como el día de ayer nos llama la atención. Hace un año tú tenías esa plataforma para hacer una comparación. Pero no podemos hacer, no llevamos estadísticas. Pero tú te acuerdas, ¿era similar? Sí, 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 pero hace un año, como te menciono. Claro, no había pandemia. Estaba todo normal, no había pandemia. Qué locura. Bueno, la calle habla, la calle habló. Gracias, Capi. Un abrazo, buen fin de semana. Va, igual.